Hola, soy Autín y esta es la primera escuela sustentable de la Argentina. Estamos en Mar Chiquita, junto a otra escuela sustentable que se construyó Uruguay y una próxima que se viene a construir en Chile. Una de las cosas más fundamentales de estas escuelas es la semilla que se plantan los chicos que van a venir a aprender acá sobre sustentabilidad, ecología, permacultura. Es muy importante la creación de estas escuelas públicas porque generan redes. En la construcción nos conocemos entre varios voluntarios de todas partes del mundo. Lo más lindo que me llevo es esto de las relaciones humanas que se generan, las redes que se generan y las cosas que siguen saliendo después de todas estas movidas. Es una forma de acción en comunidad. Así que el que Hala Líquido esté pudiendo apoyar estos proyectos a todos nos pone muy contentos. Nos parece buenísimo para poder seguir haciéndoselo conocer a un montón de personas que no estaban enteradas. Hala Líquido está en la construcción de las escuelas públicas.